¡Aleluya! Que conoces a un lugar desconocido Donde nadie pueda oírte Donde nadie pueda verte ¡Oh, qué triste será! ¡Oh, qué fatalidad! ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! No estoy jugando Tampoco es otra canción Has pensado en el futuro Cuando te toque salir De este mundo que conoces A un lugar desconocido Donde nadie pueda oírte Donde nadie pueda verte ¡Oh, qué triste será! ¡Oh, qué fatalidad! ¡Oh, qué fatalidad! ¡Piénsalo! 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 No estoy jugando ¡Piénsalo! 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 Otra canción Otra canción